No te preocupes que hay guasalle ¡Tenemos un paquete! ¡Las que te suben! ¡Muy bien, señor! 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 ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Rumores de mi onda! ¡Soy toda mi luna! Hay un fuerte carizonga, en la corta bichonca, miedra que una bebeza, linda como una flor. Esfera coquera, bajo la tierra, luz de un color. Marrión, Marrión, que se leje a la inquieta de un borrio sentimental. En la rueda, esto amaba el barrio, padre, pobre, un día de arrabal. Mi hijo, Marrión, perdona si al invocarte se me piensa un lágrima. Que arroba de tu empleado, es un beso prolongado, que te da mi corazón. Marrión, barrio de cunas y cantoes, de reuncas y entreveros, de todos mis amores. Yo en tu futuro, cuando te alejo, te grabé los nombres que quiero. Marrión, barrio de cunas y cantoes, de un barrio de cunas y cantoes, de un barrio de cunas y cantoes. Ven a ruedo, es todo el barrio malego, melodía de arrabal El viejo barrio, perdonaste a debojarte, te me piensa un lagrimón Que arroba esto en pedra, es un beso prolongado, que me da mi corazón Que arroba esto en pedra, es un beso prolongado, que me da mi corazón